Caperucita Roja de Editorial Sigmar Es una adaptación de Natalia Rivera de la colección Colorín Colorado. Caperucita Roja vivía en una linda casa junto al bosque. Una mañana su mamá le dijo, tu abuelita está enferma, irás a visitarla y le llevarás una canasta con una torta y un frasco de mermelada. Recuerda, no te entretengas en el camino, el lobo siempre anda dando vueltas. No te preocupes mamá, tendré cuidado, le aseguró Caperucita. Caperucita caminó a un buen paso, pero el día estaba tan lindo y había tantas flores que se detuvo a juntar un ramo y el lobo marchaba detrás de ella. Era un lobo gris con enormes dientes y patas muy grandes. Buen día Caperucita Roja, ¿se puede saber a dónde va sola por el bosque? Voy a la casa de mi abuelita a llevarle una torta y un frasco de mermelada, pero yo no tengo permiso para hablar con el lobo. Te propongo un juego, dijo el lobo. El primero que llegue a la casa de tu abuelita comerá un pedazo de torta. De acuerdo, respondió Caperucita pensando que el lobo le resultaba simpático. Tú irás por el camino de la derecha y yo por el de la izquierda, dijo el lobo. El lobo, que había elegido el camino más corto, llegó antes a la casa de la abuelita. ¡Pum, pum! Golpeó la puerta. ¿Quién es? Preguntó la anciana. Soy yo, Caperucita Roja, dijo el lobo con voz fingida. Gira el picaporte y entra, le indicó ella. El lobo entró y vio a la abuela acostada en la cama. En un abrir y cerrar de ojos, ¡glup! Se la tragó entera y de un solo bocado. Minutos después, el lobo se acostó en la cama de la abuelita y se puso su gorro de dormir. Muy bien, murmuró contento. Ya me comí a la abuela y ahora me comeré a la nieta. Ansioso y con hambre, aunque ya había comido bastante, se tapó con las mantas y se puso a esperar a Caperucita. ¡Pum, pum! Golpeó la puerta a Caperucita. ¿Quién es? Preguntó el lobo afinando la voz. Soy yo, Caperucita Roja. Te traigo una torta y un frasco de mermelada. Gira el picaporte y entra, respondió el lobo, acurrucado entre las mantas. ¡Oh, abuelita! exclamó Caperucita. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Para escucharte mejor, querida, respondió el lobo. ¿Y qué ojos tan grandes? Pues para mirarte mejor, dijo el lobo. ¡Oh, abuelita! ¿Qué boca tan grande tienes? ¿Y qué dientes tan filosos? Pues para comerte mejor, mi pequeña. Y diciendo esto, el lobo saltó de la cama y, glup, de un solo bocado, se tragó entera Caperucita. Los animales del bosque, que habían visto todo, decidieron salvar a la abuelita y a Caperucita. ¡Oh, miren qué pesado se siente! dijo una ardilla. Y sí, ella tenía razón. El lobo se sentía muy mal. Es que una abuelita y una niña eran un almuerzo demasiado suculento. ¡Tengo un plan! le dijo la ardilla a los demás animales. Nosotros somos más pequeños que el lobo, pero también más astutos. ¡Escuchen! Entre todos, le dieron un golpe en la cabeza y después, con mucho cuidado, le ataron una soga a la cola. Y luego, fuerza, fuerza, arriba, tirando de la soga, lo levantaron en el aire y lo dejaron colgando con la cabeza para abajo. Entonces, sorpresa, el lobo estaba tan, tan pesado que abrió su enorme bocasa y ¡plaf! Cayó Caperucita y ¡plaf! cayó la abuelita. ¡Ay, con razón! Me molestaban tanto la panza. ¡Estaban vivas! se quejó el lobo, ya libre de semejante almuerzo. La abuelita y Caperucita agradecieron a sus amigos los animales por haberla salvado. Caperucita Roja prometió ser más prudente y nunca dejar de obedecer a su mamá. Y el lobo se fue mucho más liviano, pero muy, muy malhumorado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.